Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu Barber Shop. Así es, soy Neo. Qué bueno que estés aquí con nosotros. ¿Gustas alguna bebida? ¿Puedo ofrecerte algo? Lo que se te ofrezca perfectamente. Puedo cumplir con tus necesidades. Claro, ¿qué se te ofrece? Claro, claro, yo puedo hacerlo. Si quieres un corte moderno, que te da es atractivo, ¿verdad? Claro que puedo hacerlo. Es una Barber Shop, finalmente, ¿de acuerdo? Así que sí, si me preguntas si puedo hacerlo. Si puedo hacerlo, ¿gustas alguna bebida? Perfecto. Ha llegado a un lugar indicado. Tiene fuerza este, hay que tener cuidado, porque si no sale como champaña este refresco burbuquiente. Así es, yo te voy a cortar el pelo. Claro, ¿pensas que ella? La chica de la recepción. No, yo. Ah, no, ¿lo querías? Yo sí, porque tengo sed. Sabe muy bien. Permíteme. Ok, perfecto. Mira, había pensado en un corte, digamos, moderno, donde tú pudieras mostrar tu rostro de una manera con confianza. Y todo bien, ya sea, así que voy a trabajar, voy a hacer uno de mis mejores trabajos. Nada más si te pido que me digas tu nombre para checar la cita. O sea, no, no es que no confía en ti, pero te quiero checar. O sea, ya más de ayer, ¿verdad? Ah, sí. Ya vi, ahí dice. A ver. Perfecto. Sí. Sí, la cita está bien. Muy bien. Muy refrescante. Muy bien, comencemos. Muy bien, comencemos. Perfecto. 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 Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Vas quedando perfectamente bien A ver, permítame, agregate tantito A ver, agregate tantito Eso, eso Vas quedando muy bien ¿Quieres que me quite tu botoncito de aquí? Ok, ya Ya, pero ya, ya Porque si no ya estaría desnudando Y pues ahorita no hay nada y me da cuscuz A ver Déjame escupar Le refresco Porque tengo mucha, mucha, mucha Muchísima sed Es que me voy a correr Pero necesito reponer Estos electrolitros Litros Electrolitos Electrolitos, no electrolitros Bueno, pero es que yo los tomo por litros Los electrolitros Los electrolitos Los tomo por electrolitros Pero bueno Oh papi, que rico Verdad, es que esta Super delicioso Esta delicioso Muy bien Muy bien Así es Esto está quedando perfecto Perfecto Así que, pues vamos a seguir con esto ¿No? Relájate Rápido en esta eso, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, relax, relax, así es, my friend, ahora vamos a hacerte este estilo que está increíble pelea de dijeros, no, como crees, vamos a seguir cortándote el pelito muy bien, muy bien, increíble, está increíble, quedando muy bien esta es súper increíble, eso, te veo, no ya, no puedo echar tanto, se me hace enfermar, vamos a ver, así es, vas a querer masaje, ¿verdad? perfecto, esta es quedando muy, pero muy bien vamos a pegar mas, porque esta es quedando perfecto quedando muy, muy, muy bien pues, vas a querer cera, o gel, o qué tipo de producto vas a querer para que ya te pueda peinar tenemos cera, aquí tenemos cera audio vinil, ¿por qué se llama así? reto vinil, esta es la cera que yo ocupo, nada, es cierto, la verdad, yo no como nada quien sabe por qué se me acomoda siempre y que oye bien, pero, y muy brilloso, tal vez lo que uno come no, pero, para que tenemos esta cera está muy, muy buena y tenemos lo que le ponemos a los caballos, este producto es para que brille y se lo ponemos a los caballos de uso veterinario, pero, también te puede servir mucho, es leche de burra, concentrada, con calúa, extracto de piña colada, pero, también tiene un poco de polvos de la bruja, pero, vas a quedar muy bien, no sé, por lo que quieras, ojo, ojo, podemos probar este nuevo, que nos llegó de acá, de Tailandia es, creo que, extracto de hígado de chango, pero, mejor no, mejor no, porque ya somos peta, y ya cuidamos a los animales, así que, no, además esa viene en bolsa, y aquí en México, ahorita, no se permite la bolsa de acuerdo bueno estamos a punto de acabar con esto creo que te haya gustado si te haya gustado el masaje que te haya ¿verdad que sí? ok, perfecto dulces sueños ah no 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 no